El mundo fantasioso El mundo fantasioso Fueron seis años que nos dieron juntos al ir de la inocencia A la etapa en que recibimos los signos sueños del mundo El mundo de nuestra fantasía que alguna vez también se hizo el suyo Tomató su jovencito y en parte de parisiana Y solo de los niños Hizo el desnudo de nuestra vida Con un trabajo de las mujeres y las mujeres Porque ya con nuestra visión juvenil Carabamos la vida de otra manera Ya no era el mundo que el sábito se había dedicado con gran nostalgia No, era un grupo de mejas, de deseos profesionales, de afectos juveniles, que hacían los compañeros de aula. En 2017, y traiendo de fondos de profesión y en adolescencia responsable, estudioso, con una sonrisa flor de labios, de venta, de venta, de venta. ¡Alec, vivo! ¡Alec, vivo! ¡Alec, vivo! ¡Citamos, tiramos! ¡Citamos, tiramos!